Hola, bienvenidos todos a los que están conectados el día de hoy alrededor del mundo para nuestro seminario de abril. Muchas gracias a todos los que nos están conectando y un saludo a las diferentes zonas horarias que van a ver nuestro video. Mi nombre es Ana Mandel. Soy parte del equipo del dicasterio en el Vaticano para la plataforma de acción a datos y por favor presenten en el chat y pongan si están aquí para su escuela, su congregación, su iglesia, una institución o cualquier otro grupo. Cada mes el viaje con la plataforma de acción a datos y les trae panelistas, representantes de las diferentes metas de la plataforma de datos y queremos ayudarlos a crear sus planes de acción a datos y ponerlos en acción. Antes de comenzar, tenemos algunos anuncios. Tenemos unas dificultades técnicas. Algunos anuncios que necesitan traducción. Abajo en su pantalla, el seminario va a estar traducido en español, italiano, portugués y francés. Cualquiera que necesite alguno de sus idiomas puede encontrarlos abajo de su pantalla. Ese seminario está siendo grabado y está en vivo en YouTube. Entonces, solamente nuestros panelistas van a poder ser listos en la pantalla y después va a ser compartido con los demás si quieran verlo de nuevo. Si tienen algunas preguntas para nuestros panelistas, por favor, usen la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener las preguntas y podamos intentar responder la mayoría que las más que podamos al final de la sesión. Y para poder tener ese sentimiento de comunidad global, por favor, cualquier cosa que escriban en el chat, que sea respetuosa. En algunos minutos vamos a tener nuestra oración inicial, una introducción al tema del día de hoy, un saludo del director de la plataforma de acción Laudato Si, Joan Mondel, una presentación de Colin Gilbert, una presentación de Elisa Montesi y Clive y Kaylee. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas antes de una oración final. Y ahora quiero invitar De Laudato Si, Philippine, para que nos comparta la oración inicial. Él va a compartir su pantalla ahora. Vamos a recordar que estamos aquí en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, gracias por este mundo hermoso que has creado como un regalo de la vida. Le pedimos que nos ayudes a vivir el mensaje de Laudato Si, de cuidar de nuestra casa común y todos sus habitantes. Guíanos para reconocer la interconectividad de todas las cosas, para ver la belleza y la diversidad de la creación y honorar la herencia y la dignidad de todas las personas que viven juntas. Que queramos vivir simple y con gratitud, reducir nuestro consumo y basura y ver los regalos que nos has dado. Rezamos para que nuestras acciones reflejen nuestro amor para ti y para toda la creación. Vamos a leer este párrafo de Mateo. Entonces les digo, no se preocupen por su vida. Lo que van a tomar o lo que van a comer o sobre su cuerpo, lo que van a usar. No es esta vida más que la comida y el cuerpo más que ropa. Vean a las aves en el cielo que no somos mucho más valiosos que ellos. En este pasaje, Jesús nos pide cuidar de la creación, viendo el amor de Dios, reconociendo la belleza y el valor de todas las cosas vivas, incluyendo a los pájaros. Nos recuerda que nuestras vidas son más que cosas materiales y posesiones y que no debemos de priorizar nuestras propias necesidades a las del mundo natural. Este pasaje nos puede inspirar a tomar acción para cuidar del medio ambiente, de reducir nuestro consumo y basura y de apreciar la belleza y el valor de todas las cosas vivas como parte de la creación de Dios. La palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Padre Todopoderoso, danos la sabiduría y la valentía para hacer las acciones necesarias para promover una vida sustentable, proteger el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta y buscar justicia para los más afectados por la degradación ambiental. Juntos con toda la creación podemos decir laudato sí, mi Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Adrián, por esa oración tan hermosa. Ahora vamos a continuar con nuestra introducción a la plataforma de acción, la DATOS y este mes la edición queremos darle un saludo a los jóvenes que están con nosotros el día de hoy. Con sus escuelas que nos ven con sus grupos de familia, con sus escuelas. Y a todos los presentes el día de hoy, para los que están escuchando la plataforma el día de hoy fue inspirada por la por la encíclica del Padre. Pablo Francisco, laudato sí, el cuidado de nuestra casa común, donde habla a toda la familia humana. ¿Qué significa laudato sí, significa alabado seas en italiano antiguo? Viene del cántico de las criaturas donde alababa a Dios y a toda su creación. Hablaba con la hermana Tierra y el hermano Sol para considerar cada criatura como un hermano unido a él en afección. Nos pide tomar acción de acuerdo a los diferentes retos que vivimos el día de hoy y reconocer que todos estos están interconectados. Escribe en laudato sí, no estamos con dos crisis diferentes, una de medio ambiente y la otra social, pero estamos con una crisis compleja que es social y medioambiental. También nos dice, preocuparnos por el medio ambiente significa unirnos en un amor sincero para nuestros hermanos humanos y un compromiso para resolver los problemas de la sociedad. ¿Qué podemos hacer para sentir el llamado que nos pide el Papa Francisco para buscar soluciones sustentables? Entonces, la plataforma de acción a datos sí, nos da guías para ver esta crisis y tomar acciones concretas. Es una herramienta y es una comunidad global. Es un espacio virtual para la reflexión y compromiso, para tomar acciones. Los que están aquí podemos ver que vamos a comenzar un viaje juntos. Cuando las personas se unen a la plataforma de acción, se unen a uno de los siete sectores de las metas laudato sí, entre otros. Los siete sectores son individuos y familias, parroquias y diócesis, instituciones de educación, hospitales, organizaciones, organizaciones, el sector económico y órdenes religiosas y comunidades. Cada uno de esos sectores trabaja hacia las metas laudato sí, que son después del clamor de la tierra, al clamor de los pobres, economía ecológica, adopción de vidas sustentables, educación ecológica, espiritualidad ecológica, comunidad y empoderamiento. Todas estas se unen para dar acciones. Es el llamado de la crisis que estamos viviendo. Ahora tenemos unas palabras del director de la plataforma de acción Adato Si, Joan Mundell, para darnos una pequeña introducción. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar con ustedes por nuestro cuarto seminario de las metas laudato sí. Continuamos estando muy emocionados de estas series de seminarios para responder con esta gran respuesta de los participantes de la plataforma de acción laudato sí. Muchas gracias por compartirlo en sus redes sociales y en sus contextos locales. Como han escuchado, la plataforma de acción Adato Si es sobre el cambio y acción. Con más de 720 organizaciones inscritas, comunidades, diócesis, familias e individuos en estos diferentes sectores, estamos siendo una comunidad global que ya está teniendo un gran impacto en la sociedad. Si aún no se han inscrito a la plataforma de acción laudato sí, por favor, consideren unirse con nosotros. Si ya están inscritos, consideren tomar una acción para pedirles a otros que se unan este mes a la plataforma. Solamente inspirando a los unos a otros alrededor del mundo, vamos a poder vivir estos retos que se nos presentan. Y ahora en esta meta del mes, responder al clamor de la tierra. ¿Cuánto hemos escuchado este llanto en este último año, cuando se hace más constante? Las olas de calor, los incendios forestales, los tornados y huracanes, las sequías e inundaciones, la pérdida de la biodiversidad y con estos diferentes llantos de nuestra hermana, la Madre Tierra. También oímos otros llantos, el llanto de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones a venir, que sus voces nos están llamando todos los días. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros para dejar este mundo un lugar mejor para nosotros? Nosotros estamos reconociendo que hemos fallado en tomar cuidado de nuestra casa común. Y yo quisiera pedirles una disculpa, pero no vamos a parar allá. Vamos a todos renovar nuestro compromiso. Vamos a recordar también las palabras de este político americano, John Lewis, que marchaba con el Dr. Martin Luther King. Él dijo, no se pierdan en este mar de desesperación. No se vuelvan malos o hostiles. Sean optimistas. Tengan esperanza. Nunca tengan miedo de hacer ruido y estar en un buen problema. Problemas necesarios. Vamos a encontrar una manera de hacer, encontrar una salida a este camino. Y me gusta esta frase de tener, estar en problemas necesarios. Hace 53 años, yo participé limpiando basura de los caminos hacia mi escuela. De esas experiencias, puede tener el conocimiento de cómo una persona puede tener impacto planeando para su comunidad. Y así que el día de hoy, queremos escuchar el ruido que ustedes van a hacer. Y de estas jóvenes y organizaciones alrededor del mundo, que ya están haciendo una diferencia por su trabajo, por sus acciones en pro del planeta. Que son una inspiración para nuestro trabajo. Y ahora vamos a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Sí, ahora quisiera presentar al primero de nuestros panelistas, Colin Gilbert. Colin es uno de los cofres inspiradores de la economía de Francisco. Ha trabajado por educación e innovación. Ha trabajado en diferentes escuelas jesuitas para estos programas en Jordania. Vamos a dar la bienvenida a Colin que se une con nosotros el día de hoy. Hola, muchas gracias, Sara. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Estoy muy feliz de todos los que vienen alrededor del mundo. Y sí, solamente aprecio mucho. Veo nombres familiares también en el chat con personas que he trabajado y he colaborado. Lo que voy a hacer el día de hoy va a ser compartir un poco sobre la economía de Francesco. No soy un representante, a mi parecer, pero soy una persona que ha vivido esta experiencia con los diferentes aspectos y con lo que yo he estado involucrado en América del Norte. Entonces voy a compartir una de mis ideas en la economía de Francesco. Cómo estuve involucrado en esto desde el principio y cómo estoy profundizando mi trabajo. Y después voy a incluir proyectos que tal vez algunos en esa llamada ya hayan participado y ya hayan apoyado en el pasado. Voy a asumir que algunos ya tal vez conozcan qué es la economía de Francesco, pero básicamente es en este sentido. Empezó con esta idea similar a la plataforma, al lado de Tosí. El Papa Francisco vio que uno de los temas en nuestra tierra es la crisis climática. Y como nos han dicho, esta crisis en la Udato Sí no solamente es en ecología y cambio climático, sino que tiene implicaciones sociales. El Papa Francisco escribió esta encíclica en el 2015 hablando de esta crisis medioambiental y social. En el 2019, el Papa Francisco hizo una invitación incluyendo la idea de que esta economía estaba rota y también era una parte central y esencial de muchos temas y problemas que estamos viviendo en el mundo el día de hoy y en las últimas décadas. En esta carta, salió en mayo del 2019, escribió esta carta diciendo que necesitamos una nueva economía, nuevas estructuras que no van a dejar a los comunidades e individuos marginados. Una unidad en la que todos podamos participar. Y cómo tenemos que cambiar la economía para responder a la crisis climática porque estaba apoyando a la inequidad económica y que era una de las partes esenciales para estos llantos que estábamos escuchando. En esta carta, escribe una invitación para cambiar la economía del día de hoy y darle a este mundo la economía que se merece. Era una invitación para los jóvenes alrededor del mundo para ir a Asís, en San Francisco de Asís, en Italia, y fue elegido como el espacio en honor a San Francisco de Asís para una visión de una nueva manera económica de vivir. Y en algunos de estos trabajos, esta idea de poner la economía de cabeza. se hizo la invitación en 2019, pero el primer evento tenía que pasar en marzo del 2020, pero claro, la pandemia no se hizo en persona en ese momento. tuvimos una reunión en línea y después, en septiembre, ese septiembre, hubo algunos cientos de jóvenes que sí pudieron ir a Asís para esta conferencia con diferentes sesiones. y yo estaba bastante impresionado porque era una presencia muy, muy grande de católicos, no solamente jóvenes, enfocados en cómo hacer esa nueva economía de todas las partes del mundo. de Italia, de de América del Norte, Brasil, tenía muchos jóvenes presentes. Eran los jóvenes trabajando en transformar con mucha energía diferentes cambios como en Kenia. y fue un evento muy poderoso, una manera para todos de colaborar y solamente para que ustedes sepan, he compartido esto antes como era una invitación para cómo podemos vivir estos llamados que el papá Francisco nos ha señalado. yo creo que eso fue la economía de Francesco para mí. Antes de que la carta fuera enviada, yo estaba usando Zoom para educación y tecnología. Estábamos buscando un lugar donde podamos hacer oración y yo creo que para mí personalmente tengo muchos amigos que eran personas de fe. Tenía este grupo de amigos que estaban haciendo más estructurados. Otro que estaba haciendo colaboraciones. era este grupo que tenía muchas personas que teníamos una vez al mes reuniones para ver estas acciones que podíamos hacer y oración. Y yo creo que la misma manera que el audato sí inspiró a personas, cosas que ya estábamos pensando, problemas que ya teníamos en la vista. Dos de mis amigos salieron del trabajo que ya tenían que hicieron una institución que se llama la colaboración de Francesco y lo que han estado haciendo es trabajar con grupos religiosos alrededor del mundo para hacer inversiones para que sepan cómo invertir en portafolios que no estén ayudando al cambio climático y cómo invertirlo en los lugares correctos. Yo creo que esta fue la manera poderosa en la que estábamos trabajando que estábamos pensando en esas cosas pero no teníamos las herramientas y los que estábamos intentando hacer que este cambio sucediera. Un ejemplo, ellos cambiaron su portafolio de inversiones, lo sacaron de empresas que estaban apoyando a los combustibles fósiles y usar este dinero para hacerlo en otra forma. Creo que una otra parte es un proyecto en el que trabajamos que es un sitio web para la plataforma de acción la DatoC y el movimiento la DatoC y llegó a este punto de decir que sabemos que esto es un problema y sabemos que las órdenes religiosas y organizaciones católicas tienen que estar involucradas y están pensando en usar su dinero de manera inteligente. ¿Cómo podemos ayudarlos a hacer esto en una manera poderosa y que tenga impacto? Estas fueron algunas de las cosas que el movimiento de Francesco empezó a hacer para vivir esto y yo sé y yo sé que la plataforma de acción la DatoC es una manera de hacer que este cataclismo suceda en otras instituciones y yo sé que una de esas metas en la plataforma de acción la DatoC es economía ecológica es compartir esta idea de que sí tenemos que responder a la crisis climática construyendo una nueva economía que ayude a todos en vez de lastimarnos y ahora voy a dejar que otros jóvenes den sus experiencias hola gracias muchas gracias Colin muchas gracias por la inspiración y maneras en las que ya estamos construyendo una nueva economía eso nos da mucha esperanza so our next speaker is Elisa Montesi from Italy el siguiente panelista es Elisa Montesi es la directora de proyecto de United World Projects Funding and also collaborates with the United World Projects Dare to Care for People and Planet Pathway Campaign 2021 2023 so Elisa we'll hand the mic over to you now Elisa te damos la palabra gracias Sara y Colin por la experiencia vamos a compartir un poco de nuestra iniciativa del programa Seed Founding este programa nació de un gran deseo de poner nuestro compromiso en práctica para responder al clamor de la tierra de los pobres y de la generación más jóvenes escuchamos todos los días de esta crisis social y ecológica que estamos viviendo y no podemos quedarnos quietos creemos que todo en el mundo está interconectado así que cuidar del planeta es también cuidar de unos a otros de hecho en la encíclica la dato sí nos explica cómo todo está interconectado y cómo tenemos que amar todo y respetar todo porque todos dependemos del uno del otro esta interconexión esta interconexión de fraternidad justicia y fe en nosotros nos ayuda a vivir nuestras propias relaciones con la naturaleza como el Papa Francisco nos dice la naturaleza no puede ser visto como algo separado de nosotros o algo que nada más está en nuestras vidas somos parte de la naturaleza incluyendo y estamos en interacción constante con eso Kiara Lubeck la fundadora del Focolare Movement también nos explica cómo nuestro contacto con la naturaleza es ella sintió que Dios estaba vivo en la naturaleza manteniendo la vida viva dándonos su belleza su armonía y unidad con todo lo que somos entonces cuando una flor florece su amor hacia nosotros florece no es por casualidad también nos enseñó que lo que nos falta en recursos económicos lo tenemos en el alma este nuevo amor a la humanidad esto es lo que el programa nació para crear un mundo más sustentable y una red a través del mundo con proyectos de la juventud que tenga esfuerzos intergeneracionales que involucren a las comunidades locales hemos estado trabajando por un año en todas las partes del mundo de las filipinas argentina 15 proyectos han sido seleccionados para seguir adelante gracias al financiamiento de diferentes organizaciones mundial organization tenemos proyectos tenemos proyectos en brasil argentina paraguay méxico uruguay colombia camero togo benin suiza y filipinas y filipinas e india desde los primeros pasos hemos visto cómo crece la comunidad y estoy muy orgullosa de los resultados que hemos tenido en alcanzar esos nuevos desarrollos nuestros proyectos algunos ya han terminado pero otros están comenzando y están destinados a crecer más allá nuestro sueño es de poder concretar iniciativas que muchas más personas jóvenes quieren tener realizadas en sus comunidades y de continuar y acompañarlos en su camino hacia la ecología integral como una persona cristiana yo siempre he buscado el bien estoy llamada a la esperanza estoy llamada a ver los problemas y actuar pero nunca sola para mí esto significa que con la fe sé que puedo cambiar las cosas pero no lo puedo hacer sola y tengo la esperanza en el trabajo juntos que es una manera en la que podemos construir una red para tener real impacto este proyecto nos ayuda a apoyarnos los unos a los otros en cada paso hacemos tenemos equivocaciones pero podemos reconocerlo y sabemos que tenemos la esperanza de ser capaces de aceptar estos errores y cambiarlos a una nueva oportunidad como los proyectos lo hacen ellos encuentran un problema y no buscaron una solución crearon nuevas oportunidades empezando por este problema llamando a la comunidad crearon un equipo con nuevas personas y trabajaron juntos para sanar a la madre tierra yo tengo esperanza porque no estoy sola y porque cada una de estas personas es importante en el equipo más allá soy joven y para mí esa es una razón por la que estoy asustada porque siempre estamos con el miedo de que los adultos no nos van a tomar en serio como jóvenes pero yo sé el amor de Dios y he encontrado adultos que creen en mí y en este apoyo intergeneracional es realmente importante alguien que te ve y que ve el presente y el futuro alguien que reconoce tu potencial cuando tú no crees en ti mismo y te ayuda a apoyarte esto hace que mi corazón esté abierto a ver la belleza y la bondad como hemos dicho en la campaña de United World Project ver la belleza de los que se atreven a cuidar estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para dar la voz a estos proyectos a estos proyectos que tienen tanto impacto y ahora vamos a ver un ejemplo de estas escuchar estas voces de los que se atreven 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 para el bien de la planeta y para nuestro futuro. En tant que GEM3, donde nos invitamos a poner soin en nuestra casa común, fue un engajamiento para mí de proteger la naturaleza y también de amener los otros a lo hacer en la buena humedad. Gracias y au rey. Durante la pandemia, la comunidad del Movimiento de los Populares en Petrolina colaboró con la comunidad cristiana católica Boa Nova, que cuida de dependientes químicos y vive de la providencia divina. En una de las visitas, vimos que existía en el lugar un despejo de esgoto en el sol, y ese podría ser el grito de la tierra, recordando la encíclica Laudato Si. Nosotros, la comunidad de Boa Nova, tenemos como una de nuestras bases de fundamentos espirituais a de São Bento, que dice que tenemos trabajo, vida fraterna y oración. Entonces, dentro de esto, el proyecto nos ayudará a tener como una calidad mejor en la aguación, en cuidar con nuestras arborizaciones, en hacer que nosotros podamos colocar como eso la espiritualidad y, al mismo tiempo, dar una consciencia a todos los meninos, a todos los missionarios, que moran con nosotros en relación al medio ambiente. El proyecto de tratamiento de esgoto puede amar los hermanos internos de la comunidad, al mismo tiempo que evita la contaminación del solo y del lenzol preádico. Esa es una cuestión relevante por ser el sexto objetivo de desarrollo sustentable de la ONU, y el saneamiento. Y es una cuestión muy común en ambientes rurais. Gracias, Elisa, por representar a este movimiento y esos proyectos tan inspiradores. Y podemos ver a personas como yo que estamos reuniéndonos y ver qué es lo que podemos hacer y encontrar una manera de poner este amor en práctica y aprender en el camino. Entonces, muchas gracias. Ahora voy a cambiar mi pantalla. Son Clive y Kaylee de India y Malta. Ellos representan a la comunidad de Teens Unity, la organización. Clive es de India, tiene 12 años y cuando no está haciendo trabajos en comunidad, le gusta tocar la guitarra. Y Kaylee es de Malta, tiene 15 años, va a una escuela y también hace ballet. Entonces, yo sé que Clive va a empezar con nosotros a decirnos sobre esto. Vamos a ver un pequeño video compartiendo las experiencias y después Kaylee nos va a decir. Hola a todos, yo soy Clive, estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Y estoy muy emocionado de decirles de Teens for Unity y por qué es importante para responder al clamor de la Tierra. Kaylee y yo solo somos dos de los 150,000 Teens for Unity en 182 países. Nuestra meta es de crear un mundo unido por el amor del mensaje de Dios en el Evangelio. Este amor que nos llama a hablar con nuestros y crear puentes con todos, aunque vengamos de diferentes culturas. Porque cada uno de nosotros está comprometido a intentar en nuestra vida del día a día, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestros amigos y nuestra ciudad. Mientras ponemos este amor a la práctica en menos aspectos de nuestra vida, hoy nos vamos a enfocar en cómo inspirar a cuidar de nuestro planeta y a todos los que lo necesitan. Muchos grupos se toman de cuidar del planeta, pero por qué lo hacemos nosotros? Porque creemos que estamos llamados a practicar la regla dorada, encontrar en la Biblia y en diferentes escrituras sagradas que dice haz lo que a los otros los que te gustaría que te harían. Y vemos la belleza, la naturaleza, pero también vemos el impacto de los desastres y la contaminación. Los pobres que están siendo más afectados que otros. La regla dorada nos recuerda de pensar en esas situaciones como nuestras propias y de tomar acciones. Así como la plataforma de acción, la Datosí, lo hace. Nos gusta hacer cosas como limpiar la basura o plantar un árbol. Para nosotros esto significa el amor a nuestros vecinos. En esta manera estamos llamando a dar de nuestra cultura a los otros, dar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros materiales para el bien de todos. Solo como igual que en una familia lo haríamos para compartir con los que más lo necesitan. Los proyectos para actuar juntos nos ayudan a escuchar y no ser independientes al clamor de la de la de los pobres. Y trabajamos en diferentes partes del mundo. Aquí en India fuimos con Biju trabajando en los lugares de Cocktown para ir a los diferentes tipos, para conocer los diferentes tipos de árboles. Y es bello ver cómo la naturaleza nos puede ayudar a rezar. El poeta bengalí nos recuerda que los árboles son ejemplos de oraciones. Silencio mi alma, estos árboles son oraciones. Yo le pregunté al árbol dime sobre Dios y este floreció. Los invito entonces a escuchar a las dos de las historias de Teams for Unity en Austria y Gabón en África. Vamos a escuchar llamarlos que entre lo que significa que son la tercera generación. El movimiento del Focolari del Focolari. Hola, somos la Gen3 de Austria. Y nos gustaría presentarles algunos de nuestros próximos proyectos. Por ejemplo, como no puedes ver, este grupo hoy ha plantado más de 700 árboles para salvar el ambiente. Y juntos podemos hacer mejor. El dinero que hemos gastado en este proyecto de árboles. Lo que hemos gastado desde el Focolari en Viena. El tema fue el de Fair Play contra el cambio climático. Y hay alrededor de 120 árboles y 100 árboles. Y de los que hemos gastado en el dinero, hemos comprado 1,500 árboles que estamos plantando hoy. Yo soy Johanna. Yo soy de esta área. Y he visto que aquí, muchas personas que own forestos tienen problemas con un insecto. Los árboles fallan, los árboles fallan y el weather es dry. Y las personas necesitan ayuda. Y así pensé, hay tantas personas que quieren hacer algo contra el cambio climático. Y yo pensé, vamos a ir juntos y plantar árboles. Lo he organizado. Y estoy muy feliz porque la gente realmente le gusta. La gente realmente le gusta trabajar juntos y cooperar. Y eso es un nuevo sentimiento que necesitamos y que todos apreciamos. Creo que está funcionando muy bien. Sí. Me gusta. Como el motto del Fair Play torneo fue Fair Play contra el cambio climático. Nosotros decidimos que realmente queremos hacer algo sobre el cambio climático. Entonces, llegamos a este proyecto de Valdinsel. Y es muy divertido que podemos hacer un proyecto que podemos hacer actuar. Y decidimos que de hecho un día más de todo de esto. Y ahora quedamos aquí. Y estamos viviendo un grande tiempo en el árboles. ¡Suscríbete al canal! Voy a compartir nuestro próximo video también de Gabón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vistos sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar con Kaylee. Espero que hayan disfrutado de sus experiencias como nosotros lo hicimos y ahora quisimos invitarlos a nuestras. A nuestra siguiente Worldwide Correlate Race que va a pasar el 7 de mayo para la plataforma de acción. Los jóvenes, familias de todo el mundo van a caminar, correr, andar en patinetas, en bicicletas y plantar árboles. The Run for Unity es un rally y una carrera alrededor del mundo. Este tema es planeta, personas y nuestra conversación ecológica. Run for Unity va a comenzar en las islas de Fiji y va a ir alrededor del mundo en las diferentes zonas horarias con el que vamos a ir pasándonos los unos a los otros en una serie de videoconferencias y llamadas. Los grupos van a organizar eventos deportivos para simbolizar la paz, para romper las barreras entre nosotros y hablar de unidad y paz. Vamos a cuidar de la tierra para tener estos kilómetros y minutos de ejercicio intercambiados por árboles y plantarlos alrededor del mundo. De esta manera especial y el apoyo de la plataforma de acción. La autoestima es esta comunidad que esperamos que la Manager Run for Unity de 2023 cree un Unión de paz y solidaridad alrededor del mundo. Run for Unity está abierto para todas las edades y nadie es muy joven o muy viejo para hablar de la paz, el amor y la solidaridad. Por favor, visite nuestro sitio web para más información. Muchas gracias, Kaylee y Clive, por decirnos más del programa de Teams for Unity y esos proyectos que van a pasar alrededor del mundo. Y estamos muy emocionados de formar parte de la plataforma de acción Lado Tosi en el Dicasterio. Así que muchas gracias. Vamos a tener nuestra pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden poner en el chat en este momento. Mientras tanto, queremos compartirles un enlace para la plataforma de acción Lado Tosi en caso de que quiera participar en la plataforma de acción Lado Tosi o registrarse. Aquí tenemos algunas preguntas aquí, para que puedan verlos a los panelistas. Muchas gracias a todos. Tengo tres preguntas. Tenemos tiempo para una cada uno para ir respondiendo a nuestra audiencia el día de hoy. Empezando con Elisa, ¿qué características tiene tu generación y trae el trabajo que estamos haciendo para el mundo? Gracias por la pregunta. Creo que nosotros como generación joven vemos a las otras generaciones y no podemos esperar el ser adultos para decir lo que queremos decir para tener un futuro, para que nuestros hijos puedan tener este futuro. Estamos haciendo lo mejor que podemos para ser escuchados, también necesitamos este apoyo para asegurarnos que decimos en voz alta esta necesidad. Y tenemos que hacer esto en todas las vocaciones que tenemos para encontrar nuestro lugar en el mundo, como ingenieros, tenemos que pensar cómo vamos a traer una nueva manera de pensar para resolver estos problemas climáticos y de justicia hacia los más pobres. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Eso es muy, muy cierto. Apreciamos mucho tu contribución. Clive, creo que Kaylee tuvo que salirse un poco, pero quiero hacer esa pregunta. ¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que están buscando algo para hacer en su comunidad y sus escuelas? Yo diría que empezar en lo más pequeño, poner nuestra avaricia de un lado, actuar como si somos hermanos todos porque somos hermanos en esta familia. Hay que hacer las cosas pequeñas para crear conciencia en espacios públicos. Bien, muchas gracias. Colin, no sé si tenías algo más que quisieras hablar. Sí, si hay alguna pregunta. Si hay personas jóvenes conectadas en este momento que están interesados en aprender más sobre esta ecología económica, ¿cuáles son los primeros pasos que tendrían que hacer para comenzar? Sí, yo creo que hay muchos recursos. La plataforma de acción, la Dato si es una gran parte. Nosotros igual trabajamos con Faith Invest, que es un proyecto para la desinversión. Que es una idea desde la parte económica. Yo creo que es un gran lugar para empezar. Y empiecen a organizar, empiecen con pasos pequeños, empiecen a aprender mucho, a encontrar otros grupos que igual estén haciendo su trabajo y unirse todos. Bien, muchas gracias. Sé que quisiéramos tener más preguntas, pero es un gran inicio y tal vez va a empezar conversaciones importantes para todos los que están viendo y los que van a verlo más adelante. Quiero decir unas gracias a todos ustedes el día de hoy, a los panelistas, lo que han dicho de los jóvenes del Papa Francisco, que hemos sido confiados en el reto para actuar como personas que vamos a construir, de ser capaz de soñar en nuestras comunidades. Muchas gracias por compartir su pasión con nosotros el día de hoy. También quiero repetir la invitación para Run for Unity, ya que la plataforma y el Dicasterio están apoyando este evento para en mayo de 7 registrarse en TeamsForUnity.org. Vamos a plantar muchos árboles estos días y queremos que todos en los sectores puedan apreciar cómo sus sectores van a apoyar a los jóvenes en su trabajo. A los participantes de alrededor del mundo, que los que nos van a ver más adelante en YouTube, les damos las gracias por estar aquí. Es bueno estar juntos en comunidad. Y quiero dar las gracias a todos los que hicieron posible este seminario el día de hoy, a nuestro equipo que nos ayuda y a los traductores. Les damos las gracias y finalmente a los que aún no están inscritos en la plataforma de laudato si los invitamos a unirse. No se les olvide compartir sus reflexiones, sus planes de acción y sus historias. Y un último anuncio. Nuestro próximo seminario es el 4 de mayo y en un jueves para revitalizar a la iglesia y sus comunidades a través de la educación ecológica. Vamos a hablar del sector de educación e iglesias. Finalmente, quiero invitar a Bill, Bill Jacobs, que nos va a ayudar con la oración para cerrar. Bill Jacobs es un ecologista de profesión, fundador de San Cateri Centro de Conservación en los Estados Unidos. Bill, muchas gracias por compartir la oración con nosotros. Gracias, Sara. Estoy inspirado escuchando a los jóvenes el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Dios, te damos las gracias por las oportunidades de estar aquí el día de hoy y discutir cómo podemos hacer una diferencia real en proteger nuestra casa común. Estamos muy agradecidos por la inspiración y la guía del Papa Francisco y su encíclica Laudato Si. Y por el Dicasterio del Vaticano y el compromiso para promover el desarrollo humano integral. Esperamos por todos los que se comprometen a proteger nuestra casa común, especialmente por los jóvenes que, guiados por la fe, lideran con su acción ecológica y social. Que su valentía y compromiso nos inspiren a todos a participar activamente en el cuidado de la creación. Y trabajen para un mundo mejor para las generaciones futuras. Al reflexionar sobre la pregunta planteada por el Papa Francisco, ¿qué clase de mundo queremos dejar a los que vengan después de nosotros? Recordamos nuestra responsabilidad de cuidar de tu creación con reverencia, amor y respeto. Que sigamos guiándonos por los valores de Laudato Si, mientras trabajamos por un mundo más justo y sostenible. Pedimos tu bendición para todos los aquí presentes y para todos los que se comprometen a proteger nuestra casa común. Que estemos unidos en nuestros esfuerzos y en nuestra fe y que nuestro trabajo de buenos frutos para las generaciones venideras. Por último, te pedimos la intercesión de Santa Cateri de Cahuita. Cateri, a través de su vida y su virtud y devoción a Dios, tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros y especialmente a nuestros jóvenes. Ya que Cateri solo tenía 24 años cuando murió. Que su vida de fe heroica y amor a Dios y a Jesús, frente a la adversidad y el rechazo, así como su cercanía a la naturaleza, sirvan de modelo de ecología integral para todos nosotros. Ofrecemos esta oración en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias Bill. Muchas gracias a todos y esperamos verlos de nuevo el 4 de mayo. Y el 7 de mayo. Muchas gracias a todos. Disfruten el final de su día en donde estén en el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.